Cariceo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero vine más picante que la foto el Pablo Cariceo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero vine más picante que la foto el Pablo Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Para mi morir es victoria, estamos marcando la historia Para siempre la gloria, aquel que de mi hizo memoria Ahora siento enojado un par de los que se han burlado Pero ahí están los frutos, ellos de mi apostolado Cumpliré su propósito y no me conformo Llevo sus marcas en mí, ya no quiero estorbo Algunos me dan follow, pero es solo morbo Para ver si yo me caigo, si un día mal yo me comporto Pero fui llamada vez, porque siendo uno es tres Va contra de cuando en vez que es por gracia y no por estrés Se hace fuerte mi debilidad, si nos brilla más en la oscuridad Por eso seleccionó, lo vi como yo, para darte una clase a ti y a la humanidad Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Ellos quieren que yo retroceda y que tire la toalla Y se sienten happy cuando caigo en la batalla Se les olvida que este negro tiene agallas Y no será fácil el quitarme la medalla Ellos nos lavan el día, en que me les uniría Pero aquí no, ustedes se guayó, tienen mala puntería Ellos quieren ver mi muerte, dicen que yo tengo suerte Pero usted se equivocó, yo ando con la torre fuerte Voy a andarme, pero no matarme, quieren que yo falle Para promocionar, me viene más rabioso, baja y más picante Para los fariseos que están en mediante Ellos quieren verme confundido y destruido Pero en la mano de Dios a mí me tiene súper bendecido Fariseo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo